yo digo que es algo muy muy bonito quiero recordar de donde surgió esta idea esta idea surgió a raíz de un vídeo que yo vi en youtube hay un canal que se llama el patrón neto y él, el, como se dice pues él, el patrón neto mandó a hacer una placa de 200 mil suscriptores en youtube y esa placa no existe por lo menos no es una placa que youtube te regale él la mandó a hacer y a mí me surgió la idea de mandar a hacer la nuestra para facebook está un poquito complicadito este este regadito ahora si, cierra los ojos cierra los ojos Alejandra Chávez porque esto es algo muy bonito mira que bonito mira nomás que hermosa lo vimos en un vídeo facebook 100 mil seguidores muchísimas gracias a todas las personas que forman parte de este número del 100 mil ojalá y Dios nos preste vida y cuando seamos 200 mil encarguemos otra y a los 300 mil otra y otra y otra y otra a ver cuántas podemos juntar y eso va a ser siempre con mucha humildad con mucho respeto y con mucho impulso o con mucho ánimo para ustedes que van iniciando le pongan siempre para arriba a sus vídeos realicen muchos vídeos compartan muchos vídeos porque en realidad vale mucho la pena nuestras familias al menos mi familia está muy feliz muy contenta por lo que se está logrando gracias a ustedes así que muchísimas gracias y puro para arriba desde Puerto Vallarta Jalisco México muchísimas gracias a todos ustedes que son parte de estos 100 mil seguidores la verdad estoy muy feliz estoy muy contento muchas felicidades mi amor puro para arriba dale abrazo a papá un abrazo un abrazo de mucha felicidad un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.